Autores en vivo Viví, crecí, sobreviví riendo A veces también no supe qué hacer Me desperté, llegué tarde a la escuela Por darle de comer a mi niñez Me endurecí, fui parte de mi infierno Planté cuarenta flores para el sol Me despojé de todo lo que siento Lo puse casi todo en la canción Pedí perdón, pagué todas mis cuentas Fumé del humo tibio del amor Sentí, viví adentro de una caja Que a veces en mi casa me llenó Sentí, lloré, también a veces pasa El cuerpo es una casa de alquiler Grité, perdí adentro de una taza Yo siempre fui la borra del café Soñé, bailé y vi pasar el tiempo La noche pone todo en su lugar Me disfracé, fui el pan y fui la masa Fui el molde de mi propio parecer Me reinventé, dejé pasar el juego Aprendí cuarenta veces a perder Gané, jugué, nací donde se pudo La democracia tuvo su que ver Sentí, viví adentro de una caja Que a veces en mi casa me llenó Partí, morí adentro de una caja Nunca será mi casa un ataúd No, 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 no Bueno, mis inicios como músico, como compositor Creo que no existieron en realidad Como que fue algo que nací así Nací con ese accidente Y con esa cuestión de querer hacer canciones O de querer cantar y decir algo Pero no, no pude identificar un momento En el cual dije, bueno, me voy a dedicar a esto Sí, momentos en los cuales entendí más Cómo funcionaba lo que estaba haciendo Pero, no sé, canté siempre Y la música siempre fue parte Ni siquiera una parte de mi vida Mi vida, mi vida entera Fumó más de cuarenta cigarrillos Acostumbrado a verse en el reflejo del parque Encontraba el amor entre sus piernas Lo nuevo lo encontró después de ayer Y no importaba nada Desde el día en que le dijeron adiós Desde el día en que le dijeron adiós Se le fue el aire Se le fue el dolor Y fue perdiendo la nobleza Desde el día en que le dijeron adiós Volvió contando casi nada nuevo Lo nuevo lo contó después de un tiempo sin contar Leía esa franfuera Escuchando una canción Pensando entre lo ingenuo Que algo vuelve y sí se da Y no importaba nada Más el tiempo pasaba Y el aire se reía de los dos Y no importaba nada Más el tiempo pasaba Y el aire se reía de los dos Se le fue el aire Se le fue el dolor Y fue perdiendo la nobleza Desde el día en que le dijeron adiós Se le fue el aire Se le fue el dolor Y fue perdiendo la nobleza Desde el día en que le dijeron adiós Se le fue el aire Se le fue el dolor Y fue perdiendo la nobleza Desde el día en que le dijeron adiós Pleasure Pleasure Te vi corriendo hacia ninguna parte Y entendí lo que no podías darme Y a la noche volví a sonreír Di lo que puedo y lo que necesito Ni me acuerdo de lo que perdimos El recuerdo también se perdió Vi que hay historias que no tienen tiempo Que los sueños se van con el viento Que no todo se puede vivir Hay primaveras que nunca vivimos Cuatro porros y un vaso de vino Ver la luna esperándote a vos Ya se fue yendo lo que imaginabas Ya no queda color en mi almohada Y el recuerdo también se perdió Hoy te he buscado a través de las redes Recordando que tu corazón quiere olvidarse de lo que pasó Me he preguntado si aún tienes mis lentes Si vendiste tus cosas de siempre Si todavía vivís en la unión Sé que empezaste a cambiar tu camino Que aprendiste algo de tu destino Y que un grupo te ayuda a vivir Hay primaveras que nunca vivimos Cuatro porros y un vaso de vino Ver la luna esperándote a vos Ya se fue yendo lo que imaginabas Ya no queda color en mi almohada Y el recuerdo también se perdió Ya se fue yendo lo que imaginabas Ya no queda color en mi almohada Y el recuerdo también se perdió Bueno el show está el show que presentamos con los músicos que me acompañan Que la mayoría hace ya como 15 años que tocamos juntos Son canciones, canciones mías Que las toco hace un montón de tiempo Y es una formación integrada por músicos de Argentina y de Uruguay Que es con los que toca habitualmente allá y acá Así que estoy muy contento De poder presentar esto Los guachos reparten pasta Acá en la esquina de la pensión Y fuman, compran y viven para tentar la resurrección La gente va envejeciendo Manos quemadas del cendedor Cicatrices y amuletos de cada chasca y cada historieta Y en el pecho una grieta de alguna riña en la habitación Y en el pecho una grieta de alguna riña en la habitación Los críos miran y maman Gritan, suspiran, huelen a tierra Y corren, juegan, caminan, matan, bichitos sienten la guerra La túnica blanca la mancha al barrio ese donde no hay veredad Un policía saluda dándole la bienvenida a la escuela La prueba resuena, ruge, papeles rotos, murales viejos Calor sin ventiladores Sin frío, acá va a invitar el tambor La cara reparte tranza Comparte coimas a cuatro escritorios Los abre y cuenta billetes Billetes para engordar los ojos Se pasa la bicicleta La caja chica de este negocio Entre multas y oficiales Tres patrulleros y un tiro flojo Balazos que van al barro Para que el cuerpo no suene tanto Tené cuidado que el barrio Tiene garganta de todos modos Tené cuidado que el barrio Tiene garganta de todos modos Tené cuidado que el barrio Tiene garganta de todos modos La calle no abra, se escupe Temperaturas moraginosas Cartones, chapas, palitos Sostienen casas donde no hay flores Heredas, baldosas, rotas Van dibujando coreografías De algunos oficinistas Que equipan manchas y competiles El cine ahora es iglesia La iglesia luego será vendida Sagrado el domingo el bar El amigo el fútbol y la medalla Lo digo mientras estallan Los corazones de la ciudad Lo digo mientras estallan Los corazones de la ciudad Lo digo mientras estallan Los corazones de la ciudad Lo digo mientras estallan Los corazones de la ciudad Lo digo mientras estallan Los corazones de la ciudad Lo digo mientras estalla Mi corazón contra la ciudad Voy a quedarme con eso Bailar con mis huesos adentro de mí Voy a contar un secreto Sacarme las fotos que aún no subí Voy a perder más el tiempo Y que el aburrimiento me invada de mí Y voy a armar con las partes La historia que pueda La vida es así Mi grito lo transformo en lucha Y cuando me escuchan me dejo caer Yo sé que vivir tiene eso Que a veces lo bueno no puede doler Me queda tatuada tu frase Que dice que te ama A quien te hace crecer Me queda tatuada tu frase Que dice que te ama A quien te hace crecer Voy a quedarme con esto Sacarme del pozo y volar hasta el sol Voy a agarrarme las manos Mirarme a los ojos Decirme quién soy Voy a sacarle una foto a mi cuerpo Y voy a pedirle perdón Voy a juntar los pedazos de vuelta Y agrada de mi corazón Mi grito lo transformo en lucha Y cuando me escuchan me dejo caer Yo sé que vivir tiene eso Que a veces lo bueno no puede doler Me queda tatuada tu frase Que dice que te ama A quien te hace crecer Me queda tatuada tu frase Que dice que te ama A quien te hace crecer Que dice que te ama Mi grito lo transformo en lucha Y cuando me escuchan me dejo caer Yo sé que vivir tiene eso Que a veces lo bueno no puede doler Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío Gracias por aparecer Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío Gracias por aparecer Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío Gracias por aparecer Sabrás que nadie y mucha gente Dirás que nunca es mucho tiempo Verás que siempre es demasiado Cuando intentes medir el viento Y que solo somos canciones Cada canción es un invento Ramos de notas que acompasan Tal vez algún presentimiento Y si lo que digo no es cierto Es que yo tengo mis verdades Que van cambiando con el cuento Que me atraviesa entre cantares Será la música la excusa Que a mí me lleve hasta tu casa Después recorreremos plazas Veredas y alguna autopista Hablando de cambiar el mundo Tan solo con una sonrisa Sabrás que nadie y mucha gente Dirás que nunca es mucho tiempo Verás que siempre es demasiado Cuando intentes medir el viento Y que solo somos canciones Cada canción es un invento Ramos de notas que acompasan Tal vez algún presentimiento Y si lo que digo no es cierto Es que yo tengo mis verdades Que van cambiando con el cuento Que me atraviesa entre cantares Será la música la excusa Que a mí me lleve hasta tu casa Después recorreremos plazas Veredas y alguna autopista Hablando de cambiar el mundo Tan solo con una sonrisa Hablando de cambiar el mundo Tan solo con una sonrisa Sabrás que nadie y mucha gente Dirás que nunca es mucho tiempo Verás que siempre es demasiado Cuando intentes medir el viento Y que solo somos canciones Cada canción es un invento Ramos de notas que acompasan Tal vez algún presentimiento Y si lo que digo no es cierto Es que yo tengo mis verdades Que van cambiando con el cuento Que me atraviesa entre cantares Será la música la excusa Que a mí me lleve hasta tu casa Después recorreremos plazas Veredas y alguna autopista Hablando de cambiar el mundo Tan solo con una sonrisa Hablando de cambiar el mundo Tan solo con una sonrisa Las chicharras están sonando El día esperando caer Quisiera correr por el pasto Hasta que vuelva a amanecer Y así que comience el rocío Poniéndole brillo a tu piel No más que te moje los labios El polenante de ser miel Y un vaso de sangre de Dios Y las servilletas escritas La letra de alguna canción El ruido atractor Los olores Camiones trayendo a alguien más Mochilas Mochilas haciendo equilibrio Y un toldo Una cuerda y correr Sin perseguir una salida Y el cielo se vistió de rojo Y el arroyo creció otra vez Tu mejor disfraz Tu mejor disfraz es el agua Que cae en la arena después Las frutas tendidas afuera Mordes la manzana también La brisa despeinando el pelo Y al paisaje todo después Y un vaso de sangre de Dios Y las servilletas escritas La letra de alguna canción El ruido atractor Los olores Camiones trayendo a alguien más Mochilas haciendo equilibrio Y un toldo Una cuerda y correr Sin perseguir una salida La letra de alguna canción La letra de alguna canción ¡Gracias! ¡Gracias! La letra de alguna canción El ruido atractó los olores Camiones trayendo a alguien más Mochilas haciendo equilibrio Un toldo, una cuerda y correr Sin verse una salida Y el cielo se vistió de rojo Y el arroyo creció otra vez Tu mejor disfraz es el agua Tu mejor disfraz, tu mejor disfraz Y el cielo se vistió de rojo Y el arroyo creció otra vez Tu mejor disfraz es el agua Tu mejor disfraz, tu mejor disfraz Tu mejor disfraz es el agua Que cae en la arena después Les parece que exista un ciclo de motores es lo que tiene que suceder O sea, es necesario, es lo que tiene que ocurrir, tiene que ocurrir en todos los países del mundo En todas las ciudades, en todos los departamentos Y no sé, yo hice una canción hace un tiempo bastante que dice Y si un día vos me ves adentro de una pantalla Habremos dado batalla y habré ganado contigo Esos espacios amigos que son de toda la gente La música independiente también merece camino Por ahí Con su sonrisa verde, él se reía Tenía las piernas cortas, pero corría Y fue que en algún lado desapareció Dicen que se fue cantándole al Dios del Sol Y fue que en algún lado desapareció Dicen que se fue cantándole al Dios del Sol Le preguntaron cómo había llegado Tenía un viaje en la mente, pero con mapa en mano Y fue que en algún lado desapareció Y fue que en algún lado desapareció Dicen que se fue cantándole al Dios del Sol Ese fue que en algún lado desapareció Tenía un montón de sueños, corría deprisa La boca hecha pelota, pero reía Y fue que en algún lado desapareció Dicen que se fue cantándole al dios del sol Y fue que en algún lado desapareció Dicen que se fue cantándole al dios del sol ¿Cómo no irse por ahí en tales circunstancias? Pedir refugio al sol, algo de su calor Una huida repentina, quién sabe si alguien lo notó Volvé, vení, decime si hay amor en otra parte Vení, llévame ahí donde encontraste brazos tibios Sabes que por acá todo es igual mi niño La calle sigue dura y fría Y vos sos el descarte Dicen que se fue, dicen que se fue Dicen que se fue cantándole Dicen que se fue, dicen que se fue cantándole Dicen que se fue, dicen que se fue cantándole Dicen que se fue, dicen que se fue Dicen que se fue cantándole Aplausos Gracias. Gracias. Y fue que en algún lado desapareció, dicen que se fue cantándole al Dios del Sol. ¿Cómo no irse por ahí en tales circunstancias? Me di refugio al Sol, algo de su calor, una huida repentina, quién sabe si alguien lo notó. Volve, vení, decime si hay amor en otra parte, vení, llévame ahí donde encontraste brazos tibios. Sabes que por acá todo es igual, mi niño, la calle sigue dura y fría. Y vos sos el Descartes. Dicen que se fue cantándole. 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 Dicen que se fue cantándole.